Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Mi emoción te domina cada vez que te veo Te veo cerca y a la misma vez te siento tan lejos Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo tu visite Te manda y hay un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo tu visite Yo muero por estar contigo A por que yo pueda hacerle pa' decirle que esta mujer se muere Por tenerle ya, que a ella la vez no puede que usted no selleza a mi me duele Como duele ya No hay nada malo malo, en dale que es lo calor Apenas tu puedes ver, todo lo que por ti siento Que eres loca mujer, no digo que no, que no La cara de mi querer, tu eres y no lo sabes Lo siento, hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Tu mi matadora, que mi vida roba No hay nada malo malo, en dale que es lo calor Apenas tu puedes ver, todo lo que por ti siento No hay nada malo, en dale que es lo calor No hay nada malo, en dale que es lo calor Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo callado, a mi papá y me siento ya lejos Si tu supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Tu eres mi novia y yo, tu quisite Me mandaría algún amigo Si tu supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Tu eres mi novia y yo, tu quisite Yo puedo por el salto contigo Ah, 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 ah Zion, baby Linox Daddy You know how we do, man Looney Tunes BF Barrio Fino Lo Real Lo Real, ajá Lo Real, ajá